Música Mira Dani El palomo de las alas amarillas está cogiendo el cuarto, míralo ahí le está dando cajón y ahí está el número cuarto vamos a ver si entra ahí va, mira, un ali blanco dale hijo, no lo pienses más dale, dale oh di oh di oh di oh di oh di oh hey, ya sei li tu tava repa melli yo toni en en melli ya se hay no en melli no en melli